Bloqueo tibia, reposamos la pierna, golpeamos con la otra pierna, tibia genital tibia, genital, golpe con puño martillo detrás de las cervicales, huimos. Defensa sobre estrangulamiento con dos manos acostado en el suelo bajo el adversario. Luego de protegerse contra varios golpes a la cara, Alex sufre un estrangulamiento de frente con dos manos. Libera el apretón apoyándose en las muñecas contrarias, simultáneamente golpea la garganta, hace puente y arquea los riñones para voltear al adversario el suelo. Coloca un cabezazo, mantiene los muslos separados para golpear con el pie a la entrepierna y huir. Protección de golpes dados con los dos codos y antebrazos. Una mano libre, el apretón del estrangulamiento mientras la otra golpea la garganta. Hacemos puente, arqueamos los riñones hacia arriba, giramos. Cabezazo rápido, mantener los muslos para evitar un golpe y ayudar a levantarse. Golpe en la entrepierna y huir. Defensa sobre toma acostado en el suelo, el adversario arrodillado de costado. El individuo está sobre el costado, rodillas en el suelo. Estrangula a Alex con una mano. Alex controla el brazo. Hace pedal con los pies, golpea, se levanta y huye. Control del brazo, rechazamos con patadas. Colocamos las manos en el suelo y huimos. Defensa sobre ataques armados. Defensa para amenaza de cuchillo a distancia en pique delante del cuerpo. Amenaza en pique con filo. Desviamos el brazo armado. Golpe simultáneo a las partes. Controlamos el brazo armado. Varios golpes encadenados. Tratamos de desarmar, rechazar al individuo y huimos rápidamente. Parade echada. Golpe simultáneo. Control del brazo armado mientras golpeamos. Control con dos manos. Empujar al individuo y huye. Defensa para ataque de cuchillo de reverso a la cara. Alex es sorprendido por un ataque reverso de cuchillo. Bloquea con los dos antebrazos, manos abiertas con el filo de los antebrazos. Control del brazo armado. Golpe a la cara. Toma con dos manos el brazo armado para golpear a la rodilla o al pie. Continuamos a controlar el brazo armado mientras golpeamos. Rechazamos al individuo. Permanecemos vigilantes. Huimos. Bloque de los antebrazos. Borde cubital. Golpe a la cara. Siempre manteniendo el brazo armado. Cuando se pueda, tomamos con las dos manos para continuar con golpes de los miembros inferiores. Rechazamos al individuo y huimos. Defensa sobre ataque circular de bastón a la cara. Alex es agredido con golpe de bastón a la cara. Se protege con las dos antebrazos. Palmas de las manos hacia adelante para presentar la masa muscular. Control del brazo armado. Encadenamos los golpes puños-pies. Recuperamos el bastón para utilizarlo contra el individuo. Gritando, suelta, suelta, para dar a entender a que hemos sufrido una agresión. Bloqueo. Palmas de las manos hacia adelante. Enrollamos el brazo armado. Mientras golpeamos, giramos. Para desarmar el bastón. Cuando recuperamos el bastón, utilizamos el objeto recuperado contra el adversario. Defensa contra amenaza de pistola en la espalda. Alex se encuentra sorpresivamente con una pistola en los riñones. Toma del hombro. Gira al opuesto del arma. Parada afuera con el antebrazo. Enrolle el brazo para capturar al brazo enemigo. Manteniendo el brazo, golpea con la rodilla a los genitales y con el puño a la cara. Guarda el brazo armado en llave contra él. Recupera el cañón para desarmar. Giro hacia el interior. Parada afuera con el antebrazo. Golpe simultáneo a la cara. Genital. Control del brazo armado. Enrollando el brazo. Toma del cañón. Desarme. Por palanca. Golpe con el arma. El cañón o el talón del cargador a la cara. Permanecemos vigilantes. Huimos con el arma. Defensa para ataques a manos limpias. Defensa para puño directo a la cara. Defensa para puño directo a la cara. En un ataque directo de puño directo a la cara, Chiro efectuó una parada afuera con el antebrazo. Del exterior al interior. Respuesta de puño a la cara. De la palma a los genitales. Manteniendo el brazo armado del individuo. Huye y a su paso recupera una silla para usarla como obstáculo con el adversario. ¡Suscríbete al canal! Defensa para estrangulamiento con el antebrazo en collar de costado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver un estrangulamiento con el antebrazo de costado llamado collar de costado. Chiro sale adelante. Balancea su cuerpo porque está desequilibrado. Golpea los genitales con la palma de la mano, mientras la otra mano toma la nariz o el ojo para derribar la cabeza hacia atrás.